¡Añaseo! Yo soy Arum y después de millones y trillones de años vuelvo otra vez con mi sección SimsTV Noticias porque aquí la Menda Lerenda tiene a la sin hueso con ganas de salir a pasear y me apetecía mucho compartir con todos vosotros mis primeras impresiones sobre el próximo pack que vamos a recibir el 1 de junio Los Sims 4 Interiorismo y sí, lo llamo primeras impresiones y no opinión porque personalmente considero que para formar una opinión sobre este pack tengo que tener toda la información y creo que a pesar de que tenemos un tráiler bastante explícito y nos ha salido ya varias noticias, no lo conocemos en su totalidad y personalmente no voy a verter una opinión como tal sino pues estas primeras impresiones que se lleva uno de las cuatro cosillas que ve, ¿no? Así que vamos a empezar con el tráiler no sin antes recordarte que si no estás suscrito a mi canal por favor, porfa, plis, suscríbete que me vas a ayudar un montón y te lo voy a agradecer muchísimo más y si no tienes activada la campanita de YouTube pues te recomiendo que la actives porque obviamente con este nuevo pack se va a venir serie nueva y no te la puedes perder, por favor, qué maravilla Así que vamos a empezar, que salta a la vista no sé si os habéis dado cuenta, pero este tráiler dura casi tres minutacos que bien podría ser un videoclip hasta hace bien poco los trailers no eran tan largos y tan explícitos lo cual me parece bien a la hora de presentar un pack así que vamos a empezar, voy a ir a lo destacable y bueno, como siempre sigue en este storyline de coger una sim protagonista y explicar la historia de ella y bueno, ella es una decoradora de interiores y ella pues transforma los lugares más así pues en lugares súper divinos y aquí ya podemos ver pues mogollón de cosas destacables es que de verdad, en cuanto a muebles es que no tengo ni un pero porque viene cargado no lo siguiente o sea, me explicáis esta maravillosa luz me explicáis este mueblito de aquí que me recuerda a uno que hay del Ikea el cuadro, la pared con estas texturas geométricas esta decoración aquí que parecen los posits estas formas cúbicas así en plan de escultura o sea, es una maravilla y por favor, destaquemos aquí los muebles modulares que maravilloso mueble o muebles modulares y aquí tenemos el pack de contenido pues los Sims 4 interiorismo me ha encantado esta mesa de trabajo está muy chula los detallitos yo como siempre digo, los detalles marcan la diferencia y a mí me encantan esos pequeños detallitos esos rotuladores, esa cinta métrica, esa regla esas cosas por la mesa de verdad, está muy guay la vitro, la vitrocerámica a partir de ahora, lo que es vitrocerámicas y fogones que vengan con este pack se podrán colocar en las encimeras maravilloso no sé vosotros pero cuando a mí me da por hacer una cocina que creo que es mi parte favorita y de la que le meto más objetos me gusta que esté como todo más parejo y de verdad es un gran acierto que por fin, pues lo que es la vitrocerámica o lo que es los fogones se puedan aplicar a las encimeras y te quede la cocina como más pareja pero destaquemos este hornito que hay aquí que se parece al hornito que yo tengo en mi casa que fantasía según ensimscommunity.info he leído que queda por ver si esto es en apariencia un horno pero en funcionalidad un microondas o como tal es un horno e incluso he leído en Twitter simmers que han hecho sus cábalas de que, ostras, igual y se puede hacer repostería como los cupcakes y demás en ese hornito eso quedaría por ver y yo espero y deseo que tenga una funcionalidad diferente a lo que sería el microondas yo creo que sí porque cuál sería el punto de meter aquí el hornito y de meter ahí el microondas no tendría sentido tener dos electrodomésticos que hagan la misma funcionalidad pero bueno, está por ver y aquí, niñas y niños tenemos otro elemento por el cual no sé vosotros pero yo cuando lo vi me levanté de la silla y no chillé ni grité porque eran las 12 de la noche en Corea y no me apetecía tener una visita de mis vecinos pero bien podría haberlo hecho porque por cuánto tiempo se ha estado demandando los sofás modulares pero como se suele decir más vale tarde que nunca y aquí los tenemos pero es que no solo eso porque encima está en plan modular la sección esta de Chess Long o sea eh, hola qué puta maravilla y lo digo así con el taco por delante qué maravilla eso va a ser maravilloso de verdad y un antes y un después y por supuesto más muebles modulares más objetos esta lucecita esta lamparita nueva atención estos cuadros que me están encantando porque no sé vosotros pero yo soy una persona que le encanta meter cuadros en sus solares y qué fantasía y además destaquemos que lo que viene siendo esta profesión por lo que se intuye en el trailer no solo va a estar destinada a que nuestros sims tengan que ir a remodelar o a diseñar espacios en solares residenciales sino que se intuye que también lo podrán hacer en solares como bares o clubes porque tiene este entorno tiene toda la pinta de ello ¿no? y eso me encanta y por supuesto mirad estas luces qué bonitas o mirad esta estantería aquí o sea qué fantasía es que yo veo un sinfín de muebles pero destaquemos luego se verá en otra parte del trailer esta tiendecita de campaña para que jueguen los infantes qué bonita esta tiene forma de cohete espacial pero hay otra que es muy significativa que ya la veremos pero vamos a atender al panel de lo que sería diseñadora de interiores certificada ¿vale? la remuneración 600 simoleones no está nada mal el presupuesto obviamente vamos a tener que contar con un presupuesto y el objetivo es la renovación de un vestidor el cliente pues son los pancakes y estas serían las tareas que tenemos que hacer visitar el solar del cliente conocer mejor a nuestro cliente sacar fotos del antes y acceder al modo construir y hacer las renovaciones está muy guay entiendo yo que sería como una especie de trabajo de autónomo o yo me estoy columpiando y patinando a modo olímpico bueno eso son cosas que tenemos que ir descubriendo al igual que me interesaría saber qué carreras universitarias serían compatibles para con este trabajo en el futuro de nuestros sims porque estaría muy guay que ellos estudiaran pues algo que se relacione con esto y luego una vez que empiecen este trabajo pues a lo mejor tengan este extra de ganancia extra de simoleones por haber cursado una carrera compatible con esta profesión lo cual estaría muy guay y nos daría por ese lado más jugabilidad así que están aquí pues hablando lo que quieren y demás y aquí tenemos lo que serían las peticiones los sims nos dirían los colores que quieren en esa habitación en que quieren inspirarse por ejemplo los pancakes no son muy pros del rosa muy mal y aquí pues tendríamos los que las cosas que es más les favorece vamos a decirlo así vale y entonces por favor el bob pancakes pero que le ha pasado la planta madre lo ha poseído de verdad lo veo muy amargado este sim no por nada que fantasía vamos a ser un poco quisquillosos vale le voy a poner el pero o la pega digo yo si nos dan un ikea entero de muebles en este pack porque no han incluido una camita para infantes digo porque ya que viene tan completo en cuestión de muebles y en las peticiones que nos hagan los sims pues obviamente también será pues para infantes niños y demás porque no han dedicado un mueblecico 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 para los infantes y bueno ya que estoy también digo o mejor me lo dejo para más adelante para otra imagen vale atención estos zapatitos por aquí sueltos y demás que entiendo yo que serán objetos de decoración lo cual está muy guay porque hasta ahora teníamos que tirar del objeto de book así que genial aquí tenemos las cajas que forma parte de la vida de la gran mayoría de hogares estas cajas en las que por lo menos yo meto la ropa de invierno de verano etcétera etcétera la verdad que fantasía me encanta luego aquí me he quedado un poco loca con estas camas que pasa que las camas también son modulares es decir que la cama de matrimonio se convierte en cama individual o como va la vaina o yo estoy patinando no sé pero es una fantasía en cuanto la parte de muebles la verdad está muy genial aquí tenemos vamos literas para dar tomar vender y regalar no queríamos literas pues toma dos platos y tres y cinco de literas yo creo que con esto satisfechos no lo siguiente vamos después de todo lo que hemos estado insistiendo la mayoría ha estado insistiendo de queremos literas queremos literas queremos literas queremos literas yo creo que los sims gurus han dicho queréis literas pues tomad literas de todos los colores tipos formas y funciones vamos yo creo que ya con esto estamos más que servíos en serio y bueno esto es maravilloso una piscina en la cocina hello pero bueno como en la vida misma hay gente con sus excentricidades y por qué no quiero destacar una vez más este hornito que se puede poner encima del otro hornito pero vuelvo a lo mismo dos hornos yo tengo ahí esa duda de la funcionalidad y espero y deseo que no tenga funcionalidad de microondas porque sería una auténtica pena la verdad quiero pararme aquí vale que para empezar si esto es una habitación para bebé me parece un poco que el niño va a empezar a tener pesadillas desde su etapa pues eso más primeriza vamos a decirlo así pero joder por qué no han por qué no han incluido una cunita nueva es un pack centrado en interiorismo en muebles por qué no han incluido una cunita nueva por qué no han incluido pues un mueblecito pues me da igual que sea adaptable para bebés infantes y niños pero la cunita por qué no me han puesto una cunita nueva pero bueno yo no pierdo la fe y la esperanza de que si hasta ahora no están haciendo nada para los bebés es porque en futuros nos van a caer más que un pack lo veo como kit algo destinado para ellos y entre otras cosas para que yo me calle ya la boca con con el tema de por qué los bebés están tan abandonados pregunto ahí es el pero que yo ese pequeño pero que yo le veo en este pack no digo yo esa cunita del juego base ya me entendéis y bueno aquí tenemos la fantástica reforma una vez más muebles modulares me encanta este puff supongo que servirá pues para sentarse pero está muy guay luego pues aquí tenemos más cuadros me encanta la verdad es que está guay y diría que han remodelado hasta lo mero no por nada para remodelar han remodelado hasta lo mero di que sí remodelaje exterior e interior y bueno está muy bien o sea es que no tengo un pero en cuanto a los muebles o sea puede venir más completo no no puede venir más completo porque es una fantasía o sea aquí hay pues horas en el modo construir las cosas como son que me decís de este sofá en L en modo o estilo chess long yo no sé vosotros pero desde hace mogollón de tiempo tenía un cc de este sofá de este estilo que era del 2017 o sea años tiene el ccs y cuando lo vi dije por fin puedo borrar el cc de ese sofá chess long porque lo voy a tener en el juego que maravilla de verdad y bueno no solo ha sufrido el cambio el homero sino también la albira lápida con este vestidico de flores yo no la veo pero para gustos colores vale y bueno aquí tenemos otra mesita así de café redondita y demás muy linda y bueno tenemos este centro que lo está tapando que Rusty Sims he leído esta mañana en twitter que igual y podría ser no solo un objeto decorativo sino como un objeto funcional para hacer ensaladas o algo así bueno todo está por ver quien sabe y entonces finalmente terminaría aquí el trailer y vemos aquí estas plantitas para colgar en la pared tan lindas tiene un aire así al pack de vida ecológica todo hay que decirlo me gusta mucho este escritorio está muy guay luego este armario al descubierto también que por cierto luego veremos otra imagen que quiero destacar esta cama individual me encantan los recolores me encantan los papeles de pintura porque me encantan así cosas vegetales motivos geométricos es una es que es una maravilla de verdad o sea está súper genial luego aquí también tenemos esta famosa bañera me gusta mucho esta forma redonda la verdad es así con ese toque moderno luego quiero destacar esta imagen viva la inclusión viva la inclusión y al que no le guste dos piedras y que vaya echando camino eso lo quería destacar viva la inclusión y bueno aquí tenemos más reformas la verdad es que está está genial la verdad lo que es la parte de muebles está muy genial es que no le tengo un pero el mini pero es una capta más para los niños y una cunita hombre una cunita que la del juego base ya huele juega la vida y los 64 interiorismo pack de contenido disponible el 1 de junio voy a irme a la página de mis compañeros creadores sims en el que han traducido la entrada del blog oficial al español y aquí os podéis informar más explícitamente lo que es la parte de la profesión que se viene con este con este pack que como hemos visto es la profesión de diseñador de interiores vale y aquí tenemos pues cosas importantes como que por ejemplo cuando se va ganando reputación contra más se oiga el nombre de nuestros sims más trabajo nos van a salir empezad por algo pequeño como la remodelación de una habitación cuando alcancéis más nivel estaréis rediseñando los lugares de referencia del barrio es decir lugares de referencia del barrio también implica pues solares comunitarios también no solo lo que sería bares y club nocturno estaría muy guay esa parte ¿no? las recomendaciones de clientes marcan la diferencia pero yo antes también publicaba en mi blog para promocionarme en redes sociales es decir aquí tenemos un papel importante con las redes sociales el tema de pues ordenador móvil instagram etcétera es decir que igual se entrelaza con el pack de rumbo a la fama porque igual podemos ir ganando puntos de fama si tenemos dicho pack ahora podéis verme en el canal de interiorismo es decir que en la televisión vamos a tener un canal de interiorismo e igual nuestro sim se nos hace famoso y termina saliendo en dicho canal y dice cada sim es diferente lo sé lo sé ya lo he dicho varias veces pero es que va en serio en unidades domésticas con más de un ocupante a veces cuesta equilibrar lo que todos quieren puede que dos sims tengan preferencias de colores diferentes si no podéis conseguir que ambos funcionen juntos buscad lo que tengan en común para centraros en eso y si no asumáis que sabéis lo que os pedirá un cliente una vez un cliente adulto me pidió una tienda de campaña para niños y resultó que era para su sobrino es decir aquí hay gente que está haciendo conjeturas que igual nos aparecerá la famosa rueda de colores en el CAS puede que tengamos más rasgos que sean explícitos para con esto claro todo esto nos falta nos falta saber y aquí tenemos la recopilación de la información importante de este pack en el que como sabéis va a salir el 1 de junio y va a ser una carrera semiactiva que igual será como la de investigador paranormal o como la de actor o actriz vale finalmente muy importante nuestros compañeros de Simplish 4 nos han puesto la información del directo oficial del pack que será el 25 de mayo y aquí tenemos todos los diferentes horarios vale para que nos lo perdamos muy importante y aquí quiero destacar finalmente lo que han puesto los chicos de Simplish 4 retuiteando a Geosims en el que en uno de los recolores de la tiendita de campaña que nos van a venir para los infantes tenemos este salta a la vista estampado granjil con pollitos gallinas vaquitas cerditos graneros y que pues no sé tú pero tal cual las granjas están llegando a los Sims 4 y ya sabéis que a esta gente le gusta meter lo que viene siendo las pistas ocultas entre los objetos y yo creo que esto es un salta a la vista vamos a tener granjas cuando esperemos que este año pero se nota se siente que las granjas ya casi van a estar presentes así que finalmente recopilando las impresiones que yo tengo hasta ahora de este pack es que por la parte de muebles no tengo ni un solo pero es más no sé qué habrá pasado en las entrañas de las oficinas Maxis Los Sims 4 que de cara a la galería es un salta a la vista que esta gente ha cambiado radicalmente el rumbo a la hora de crear packs y como nos los dan es decir hoy en día o últimamente nos están dando sorpresas muy gratas con los packs kits que están saliendo y por otro lado piensas hostia es una pena que no lo hayan hecho antes que lo estén haciendo supuestamente ya pasados este ecuador con esta entrega de los Sims 4 si lo hubieran hecho antes hubiera sido la hostia para hablar así claro ¿no? pero quitando eso este pack en cuanto a muebles está genial o sea genial no tengo un pero y además una vez más nos han escuchado a nuestras demandas que llevábamos demandando esto desde hace mucho tiempo los ansiados sofás en L y además nos han dado los sofás en L los sofás modulables y los sofás chest long es decir más no se puede pedir en tema de literas hello más literas no podemos tener más veces que lo hemos estado pidiendo y pidiendo y pidiendo es como lo querías pues toma dos raciones tenemos literas ahora para dar y tomar el micro pero que yo le daría pues sería pues hombre una camita más para los infantes y una cuna nueva que ya estoy un poco cansada de ver la cuna del juego base que sí que tenemos cuna del pack de vampiros tenemos otra del pack de vida isleña pero una cuna base no está de más remodelada y reformada que joder el pack tiene ese concepto pues me hubiera gustado tener una cuna versión 2.0 lo que me crea ciertas dudas y es por eso que necesito ver más y voy a estar súper atenta a ese directo que ellos van a hacer el día 25 es con respecto a la jugabilidad de este pack porque teniendo en cuenta que es un pack de contenido me parece a simple vista así a primera impresión un poco pobre que solo se venga una profesión en lo que yo entiendo que la parte de jugabilidad se va a centrar en esa profesión y que sí quitando el modo construir ¿cuántas horas de juego me va a dar? ¿me va a cansar esta profesión porque va a llegar un punto que va a ser repetitiva? ¿no va a haber más allá que esta profesión? claro son muchas preguntas que tengo en el aire y creo que no soy la única que opina igual somos varios simmers que tenemos ahí esas dudas de los muebles y tal están muy bien pero en jugabilidad ¿cuánta me va a dar? pero yo espero que todas estas dudas nos las resuelvan en el directo y por qué no nos sigan dando sorpresas tan gratas como nos las están dando últimamente y que vengan más por favor y que vengan más así que por ahora estas son mis primeras impresiones cuando haya ese directo por supuesto yo voy a hacer un sims tv noticias para expresar estas impresiones de este pack que está al caer y como siempre os digo si os ha gustado por favor regaladme un maravilloso estupendo like suscribiros a mi canal activad la campanita de youtube y nos vemos muy prontito en una entrega nueva entrega de sims tv noticias hasta pronto tí ¡Chau!